¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LoL en la cual fue expresamente pedido por Schneider, yo estoy caminando en una caminadora, así que que diga en la presentación. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bájale. Ah, no, no, Sean, Sean, Sean. Yo no la pedí. Bueno, estamos con Schneider y Sean. Hola, chicos. Exacto, porque luego digan que no cambie de personaje. Vale. ¿Y? ¿Vale? ¿Te explica tú, macho? ¿Y yo por qué es tu video? Bueno, que básicamente Sean se quería venir con ese mono, que de tantas veces que se la puso el mono en la frente, Sean ya tenía que cambiar. Y se la puso el mono. Bueno, bueno, bueno. Tengo maestría morada con Grace, tengo roja con Sylvie y con Rammus tengo la normal. Ahora va el Wukong. Espera, ¿que usaste muchas veces a Rammus? ¿Sí? Oh, Dios mío. ¿Te empiezo a subir a mi tanque favorito? ¿Bueno, eso inicia o qué? ¿Tú viste que estamos en la rotación y yo ni me le acerco a esa tortuga, no? Que algún día grabaré un video con él. ¡Uy, me iba a subir la Q! ¡Uy, la costumbre de Sarah Gray me iba a subir la Q! ¡Jorda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Che, Nether está un poquito más tonto de lo habitual, eh. ¡Ay, que me tenía que poner el item de support, macho! Dale a deshacer. ¡Che, Sean! ¿Recuerdas que eres jungla, no? Ya, venga pa' acá, ¿no? ¡Sean! ¿Qué? Bueno. ¡Venga, Serred! ¡Estoy haciendo lo que está haciendo el tipo aquí! ¡Ahí! Voy primero a por el Red, voy primero a por el Red. Es lo más exagerante que este puede hacer, ya de dejar el tipo, eh. ¡Ah, que no estaba mirando! ¡Que lo estaba mirando a John! ¡Bueno! ¡Que la Airy y la Fizz! ¡Oh, que habrán hecho el vínculo ese, no? ¡Sí! Me acuerdo que se traba, queda trabada la, la de azul. Eh... 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 La maos ve arriba y deja que la chavala esta... ¿Que quiere que haga qué? No, macho. Yo me puse support por algo. Ve arriba, hijo mío, si no quieres perder la partidicidad. Y quién va con Schneider. Porque yo ahí no veo a... ¡No hay a la Ellie! Guarda, Schneider. Guarda que están arbustos. Vamos a poner zapete. Esto va a costar. Bueno, yo no sé, pero yo no voy para arriba. Dicimos que va a pegar. Me acaba de... Che, eh... Saben que le toca más a Airy y Timon, ¿no? Y me están utilizando como... Como tiro blanco. Bueno, bueno, me mataré el lobo y todo, porque nunca he probado a... Espera que voy a mandar un mensaje. Bueno, bueno, me matará, me mataré todo. Bueno, el Timon se va a tirar esa torre, ¿eh? Vamos, este Timon. Le rompen el tentáculo. ¿Por qué sabes? Decí que me rompen el tentáculo no es otra cosa, macho. Además, ahí va la otra cosa. ¡Armado, sub, hijo mío! ¡Que no voy a subir! Yo elegí sub, macho. Además, no se están peleando por sub, se están peleando por mid. Yo va a quedar, Schneider, suave. Atentos a cómo le van a romper el ojete de Schneider en 3, 2, ah no, ¿que se va? Che, Schneider, tú tienes TP, ¿no? No. Por? Sí, 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 sí. ¡Si resistimos que ya está nivel 5! Son idiotas, macho. ¿Como no voy a ir? ¡Ari, la concha de la luna! ¡Ah, menos mal, macho! Joder... Vale, llego para acá, se lo ve ¿A quién? Ah, ¿qué pasa aquí? Bien, entre paréntesis, que el equipo está más raro que yo que sí Chupo a esto y vamos a por el tipo, ¡vamos! Vamos a por el blue, ¡vamos blue! Ah, que te estás haciendo blue, ¿y esta cosa que es? ¡Vamos blue! Ahora vamos a los lobes teniendo las comillas ¡Ah, quiero que no me cambie la luna! ¡Qué pendejo! Me cago en todo ¡Vis es tonto! ¡Vamos, Vis! ¿Dónde estás? No sé qué sabes ... ¡Ale, uh, ueing, ya weeee! Ah no... ¿Qué haces, jono? ¿Me acabas de decir qué hace Korol? No, qué haces, mono. Y el mono me respondió. Tengo que hacer cungla antes de que venga el WW a quitarme la traje. W, W W, car No soy la maestra. Aguasturbios aprenderán Expo. Vatan a los bichitos estos de yo acá. No, 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 no. ¿Ustedes cómo van? Ah, muy bonito. Al fin lo van a matar. A ellos no se lo van a traer por atrás. Bueno, yo. Épico lo tuyo, eh. Ah no, mira, ¿sigues vivo? No, no, no. Lo controlo, macho. La cametito, la camelita. Bájame toda, toda esta verguita. La cametito, la cametito. Vale. Vale, eh, eh, eh. ¿A qué nivel es? Es buena idea hacerme dragón. No, 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 no. Eder, ¿a qué nivel me hago dragón? Al 6. Vale, es el nivel 4. Vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. ¿Qué le parece? Vale, ahí está. Vale. No, 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 no. Vale. 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 Vale, vale. Che, me siento bien siendo un support, pero si me empiezan a contar que estoy ayudando a esta chica, me encantaría, ¿sabes? Guaaay, ¡haciendo! ¡No, no, no! ¡Haciendo! ¡Nadie maté a mis nether! Mataron a... ah Che, que rico el timo, ¿no, nether? ¿No era que te lo ibas a comer con patata? Yo en ningún momento dije eso, antes meto tiro ligado a todo. Yo voy a recuperar a la fix y voy a recuperar a la fix. Bueno, así de gratis a your face. ¡Vamos, que te me toca vida! ¡Que te la perdiste, huevos! ¡Vamos, nonito! ¡Mírate, monito! Bueno, es nether, que ya se van cinco, ¿eh? ¡Jajaja! Juan 5, no, no! ¡No vas nether, que tengo poca vida! ¡Vamos, me la juego si quieres! ¡Pero ven ya! Juegate, no, esta va a quedar, macho. No, bueno, sí, no, sí, muñeco de prueba. ¡Madre mía, Lairi! ¿Cómo se la estás jugando, macho? Algo de carnada. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito, monito! Donde te maten los miñachos. ¡Pela, pela! ¡Pela, no! Che, una pregunta, si cuando recién había visto, el mono estaba a nivel, el... ¡Ah! Está a nivel 6. ¡Vamos, nether! ¡Uy, mono vaqueado! Te di de ese ratazo a las dudas. ¡Mono vaqueado! ¡Mono vaqueado! ¡Mono vaqueado! Vale, me falta un nivel y me hago dragón. ¿Me ayudas? ¡Mono vaqueado! ¡Ay, tu cáncer acá, huevo! ¿Que te haga qué? ¿Qué? Haz la marca y que vaya Larry también. El nether, repaselo hoy. Ah, que me dio... No me dio ni 5 de pelota eso, eh. Ojo. Importante. Estoy viendo cómo juega el nether. Hoy dices, huevo, me hago el red nether. Llego el Wig estarado o qué le pasa, macho? Vale, ya estoy en nivel 6. La Erick me dice que compre pociones para que no vaquee tanto. Bueno, señora. Pues vaquias, te da más. ¿Y si? Pero eh... ¿El moquito puede solo contra el dragón o pido ayuda? No hay idea. Lo mate abajo de la torreta, me comí como 6 torretazos, ¿sabes? Uno atrás del otro. Tú todavía no sabes muy bien de meter el metal. ¿Qué? ¿Con lo del mono? No, con lo del dragón. Ahorita tienes que ir a ayudarlo. Bueno, espera que defiendo un poco mi línea. O me ayuda el mono y después vamos al dragón. Bonito. Bonito. ¡Pero mira en medio! ¡Mira en medio! Uno... Uno... ¿A Wani? ¿Por qué el Timo tiene compañía? No sé, pero... Pero el Timo es medio tonto porque dejó aquí al chaval. Se alejó, vamos a... No pa ya. ¡No! ¡Ay, ayuda! ¡No! ¡Voy, voy, voy! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Espera, pi... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No te quieres! ¡Fuera! 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 ¡No le ayude el... ¡No le ayude el Gunko! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¿Me acabas de decir Gunko? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Me acabas de decir Gunko? ¿Ese anda el monito? ¡Fuera! ¡Ese anda el monito! ¡Fuera! 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 ¿De cuándo? ¡Oh, no sé! ¡Que se está haciendo JG el tipo! Al igual está... ...es que no estoy buscando Vamos.. A ver, nos ayuda ahí un poquito Que yo ya estoy llegando a un JG Voy a ver si puedo agarrarlo del costado ...quien esté Vamos a hacer. 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 Dale, 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 dale. Ustedes saben que mi compañero me va a reputear, ¿no? Vamos a ayudar al Larry después de esto eh, vale, vamo Mira Warwick No, el Zed va para allá, no macho Mira Warwick que se cree Hay que subir el nivel y todo, bueno No va a seguir haciendo mi JG porque si no el Warwick se va a chitar Me hago azul, tapito y otro Acabo de decir azul Che, estos dos o se quedaron quietos o... Ah, que el Fizz se había ido Che, eh... Ah, que están en comunicación estos dos Fue instantáneo, se movieron los dos juntos instantáneamente No sé por qué tiene que haber eso que se ha en comunicación Porque fue instantáneo, estaban los dos detrás de la torre esta sin moverse Y de repente los dos, plim Angulo No me cago en todo Me hago la jungla del otro lado a fin que el que dicen solamente quedan los detrás Vale, el Zed está ahí ¡Bueno Snyder! ¡Bueno Snyder! ¿Qué pasó? Ese es camuflaje, eh, voy, tengo ulti, eh, quédate ahí ¿Qué pasó? No Fíjate al Snyder ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué lindo! ¡No va! ¡Quéd es que estoy yendo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Lo tengo ulti, eh! Aquí es que se estaban matando al Timu Ay... tengo confiado al Snyder ¡AAAAH! Jajaja Muy bien macho Ahora se... Te va a comer el Teemo ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Pobre Teemo! Y Neider no murió de pedo, eh ¡Sale ahí! ¡Sale ahí, Neider! ¡Jajaja! 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 ¡Ya, me sigo! ¡Valoro la verdad! Jajaja Acaba de decir mira mi culo o me pareció a mi Jajaja Es que me curo retrasado mal ¡Jajaja! ¡Ay, no mira mi culo! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bueno macho! ¡Ah, que no me he comprado la cosa ruta! ¡Que me compro más de... ...de... 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 ...JG, Neider Tu como eres un puto mico lento Cómpratela, digo, porque vas a... ...la... ...la... ... ...es que... ...la... ...toma... ...toda la táctica macho ¿El de Jajaja ya no me compro nada? Mmm... ...el de Jajaja ya no me compro nada Mmm... Ah, por cierto tienes que cambiar el sable ¿Desde punto negro o punto rojo? Y listo ¿Punto rojo no me deja comprarlo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh... ¡Ah, macho! Que morimos cero meses con la ERI Se dice limitado a un objeto de... ...¿Qué? Ganancia de oro de 15 Muy bien, Snedder, eh Esto ya ven de estar refediado, macho Yo recién me compro la chita ¿Qué sabe? Yo soy nivel 9 Hola Warwick Ven aquí Warwick Hola Warwick Hola Warwick Hola Warwick Voy yo, me sigo haciendo fallback Bueno, cackeado, mi caja para atrás Para Heraldo ¿Eso es cuando le pisa a dar? Ya, ya, ya Bueno... Ya tardé demasiado, macho No, macho ¿Cómo se te escapa ahí? ¿Cómo se te escapa ahí, nena? Cuando utilice la cosa esa Le di sin querer Ah, que se quedaron con el coso ¿Quién se lo pedó? ¿El Wukong? ¿O el Schneider? No, es porque con esta manca En el medio, así como que Yo se lo dejé al Señor Schneider Él sabe usarlo mejor que yo Se viene rompiendo los objetos ¿Saben que todos los enemigos están distraídos, no? ¡Vamos! ¡Pum! ¡Hala madre! ¡Cuánto daño! ¡Qué es esto si, así! ¡Dios! Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan Sigan, que yo tengo que ocuparme de algo Yo tengo que ocuparme de algo, dijo ¡Chilos! ¡Ah! Están yendo por el Fizz Siga Como que no me vienes haciendo nada, niña ¿Cómo te lo explico? Me quedo aquí ¿Por qué me viene a ayudar contra este dragoncito? ¿O creen que yo pueda solo? Che, saben que en el medio ya se están terminando el juego, ¿no? ¿Me lo hago solo? ¿Lo intento? Pues intento, macho Si te sale bien Super Muy bien, John, ya puedes Aunque no sé por qué eso es el doble, pero bueno Nunca me había ido bien También en jungla, macho Tampoco es que sea un pro, pero bueno ¡Upa! ¡Upa! Ah, ya, en el lafix en el monarcos Vamos, ese John de support Se me va ¡Pin! No, pues Easy, pisi Una partida, easy Muy buena, macho Dos kills, cero muertos Muy buena, macho Me encantó Para repetir Ah, y ustedes ya están Bueno Estoy diciendo que easy ¿No se le están jugando un poquito a ustedes? Ah, ya están Ya tenía que ir a comprar Que muera, que muera La niña está en la cueva Es que no se le van a comprar La torre, la torre, la torre 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 La torre Ven aquí Bueno Eeeh Eeeh Por ahí no, eh Tu sigue, tu sigue, tu sigue Espero que se guste un montón de... eso